Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es Insight? ¿Has escuchado este término antes? ¿Sabes a qué se refiere y todo lo que abarca? Insight, literalmente, traducido del inglés al español, quiere decir mirar adentro, mirar hacia adentro, es una comprensión hacia el interior, ya sea de una persona o de un proceso, es ver más allá de lo que se muestra a simple vista y de lo externo. Hablando desde un punto de vista netamente comercial o productivo, económico, etc., el Insight vendría a ser el verdadero significado, por ejemplo, de una compra que haces. Voy a poner el caso típico de comprar agua mineral, agua embotellada. Por ejemplo, en mi país existen varias marcas de agua mineral, de agua embotellada, pero hay una que se destaca por encima de las demás. Si eres peruano sabrás cuál es. Pero el tema es que tú al comprar una botella de agua, no lo estás comprando simplemente porque quieres hidratarte. El Insight de esa compra vendría a ser que estás comprando cierto estatus, cierta posición al comprar esa agua. No es simplemente el hecho de satisfacer tu sed. Quizá la persona que compra el agua lo compra porque se ve comprometido con esa marca. Y tiene un sentimiento al momento de comprarla. De comprar, como te digo, posesión, quizás salud o un bienestar quizás psicológico. Todo eso es lo que vende la publicidad. Al usuario, sin que se dé cuenta, se le está metiendo en la cabeza esa idea. Y cuando va a comprar agua, es posible que ni siquiera tenga sed, pero lo va a hacer porque necesita sentirse bien, porque eso es lo que se le ha metido en la cabeza. El Insight es la herramienta principal y es una de las más importantes al momento de hacer llegar tu contenido de publicidad al público. Las empresas se basan en eso y no solamente para el caso del agua. Para todos los productos te tratan de vender una emoción, algo que vaya más allá de ti. Por ejemplo, si vas a comer a un restaurante de comida rápida, te tratan de vender la idea de que vas a estar en familia y no simplemente el pollo o la carne que quizás te puedan servir en el lugar. Puede estar muy rica, eso no lo quita nadie, pero ellos se tratan de vender el ambiente familiar para que tú te sientas identificado y vayas a consumir su producto y por lo tanto seas partícipe de su marca. Piensa en eso también al momento de hacer tus videos y trata de llegar al corazón y al sentimiento interno de tus usuarios, es decir, de tu audiencia. Podría pasarme muchos minutos hablando del Insight y dándote ejemplos, pero creo que con esto lo has entendido. Y si deseas buscar un poco más, recuerda que tienes el internet que es tu mejor herramienta para buscar información y sobre todo gratuitamente. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia, no dudes en hacerlo en la sección de abajo. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y todas las que tengas. Soy Oscar García y hasta la próxima.